La mayor cantidad de torneos que se juegan en Colombia de lo conocido como microfútbol se juegan realmente con reglamento de fútbol de salón, una disciplina diferente al fútbol sala FIFA. Conozcamos algunos de los aspectos más importantes del reglamento. Se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno con sustituciones ilimitadas. Son dos tiempos de 20 minutos en los cuales hay un ganador. Si el partido termina en empate y es definitivo o de clasificación, se define por cobros desde el punto penal con tres cobros para cada equipo. Los saques de banda y los tiros de esquina se hacen con la mano. El arquero no puede tocar la pelota en campo rival y puede tener la pelota en su posición nada más por cinco segundos. Son algunos de los aspectos más importantes para diferenciar el fútbol de salón del fútbol sala. Colombia ha sido campeón mundial del fútbol de salón y además tiene una de sus figuras a nivel mundial que es el bogotano John Pinilla. Por eso, cubrimos, seguimos y apoyamos el fútbol de salón y los torneos de microfútbol callejero en Medellín.